Estamos aquí con el señor Ricardo haciendo un poco de detección de metales en la playa llamada Playa Tesoro en la calle de Tamaulipas Vamos a ver que encontramos con este detector es el MD23030 y hasta ahorita no hemos encontrado nada me está decepcionando se me hace que lo voy a regresar hasta ahorita no hemos encontrado nada más que nada, ni basura, nada